Hola, soy Daniel González, Oma Morao, me conocéis algunos, soy ilustrador, diseñador gráfico ando haciendo cositas de rol, sobre todo y me han dicho que os he enseñado mi estudio mi estudio es un pequeño estudio, mi casa es pequeña y tengo que compartir mi estudio con el comedor con lo que, bueno, no es tan problemático como parece ya que como tengo dos trabajos, solo trabajo diseñador gráfico de noche soy un artista nocturno, entonces aquí no hay nadie es mi pequeño hueco cuando todos están durmiendo las ninfas me acompañan por la noche aquí tenéis como veis tengo unas pocas pantallas a ver si lo vemos bien ahí está tengo, hay el portátil, faltan pantallas, sin pantallas, esto no es lo mismo vale, aquí tengo una tableta para poder dibujar con mi guantico y todo, hay que dibujar con guantes bien una pantalla y si me gusta dibujar mucho mejor, más que dibujar me gusta pintar por ordenador, digital y sobre todo cuando maqueto y hago cosas de diseño también he de usar el pequeño monstruo ahora os enseñaré un poquito mi pequeña biblioteca de libros, cómics y sobre todo lo que más me gusta que es el rol vamos a ello tengo cerquitos además por aquí andamos arriba tenemos algunos jueguecillos algo también de robótica porque la tecnología en general me encanta de hecho mi otro trabajo es de entre comillas profesor de informática social vale y hago cositas con niños, con gente mayor y por supuesto también les meto el bicho del arte y el diseño por aquí algo de New York and Dragons Iron's World cosa que me encanta este jueguito que se ve bien aquí tengo cosas muy 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 potentes como de Genesis Truthbank Itos The Veil Cool el gran Coriolis y aquí tengo la creme de la creme La Leyenda es mi juego favorito al que le estoy dando muchas horas mucha caña y es el que más estoy disfrutando con sus primos cercanos que es Genesis y Star Wars y a Dune también le quiero meter muchas horas si puedo a ver si se ve esto ahí está y a Dune también le quiero meter muchas horas y aquí tengo algunos de los que de los que he trabajado y también me encantan por ejemplo a ver si no me deja aquí lo primero que hice en el mundo del rol fue este pequeño juego Dark Maze vale el resultado fue Regulenci la maquetación no sé en quién la hizo pero tuvo algún pequeño error este es el gran monstruo que le di mucha caña que hice maquetación ilustración y fue un trabajazo arduo arduo además en medio en medio de la pandemia y me costó me costó bastante bastante disgustos después he hecho muchas cositas por ejemplo también este lo he maquetado sobre todo en cines he hecho un par o tres de cines y siempre que en Cursetting necesitan hacer alguna cosita raruna como alguna imagen extraña que tiene alguna cosa que hay que modificar siempre me pican a mi puerta y yo encantado de oírles y de hacer lo que haga falta últimamente por ejemplo lo último que estoy haciendo para Curset es Broken Compass juegazo recomendadísimo muy chulo también hago les hago muchas cosas de ya lo diré de fichas editables y tal también estoy colaborando con el gran Carlos Ferrer con Tierras Quebradas haciendo su fanzine fanzine gratuito es un genio este hombre y un gran trabajador junto al gran Danny Jimberg que hace esas portadas tan chulas y tan de su estilo que es un crack este hombre también les dice ahora que estoy viendo el logo a Curset bien pero aquí tengo más libritos aquí algunos libritos de arte muy chulos y cómics geniales más libros aquí clásicos de toda la vida a ver si se ven aquí clásicos cómics cómics y más cómics maravilloso este si no lo habéis leído es una borrada genial vale aquí un pequeño altar al gran Tulu por ahí más ciencia ficción algo de terror y aquí dentro escondido porque ya no tengo espacio montones y montones de cómics dados por supuesto más cómics por favor esto hay que enseñarlo Gran Aspiri cuando yo era peque es del que de que aprendí con Pulgarcito Super López Mott y ese tipo de cosas Akira mi gran primera gran colección de cómic maravilloso esto hay que enseñarlo también que es un clásico de Aspiri pesadillas está que no se puede ni abrir de lo antiguo que es cuando abres cruje como eso tengo varios ahora ya desgraciadamente no compro tanto cómic porque mis dineros se los lleva el rol pero pero sí que he sido un gran aficionado y por aquí tengo más libros y algunas ediciones de películas las que no tiré ya he tirado un montón de cosas hice algunas pequeñas reformas últimamente y tuve que tirar un montón de cosas porque ya no me cabían vale y aquí más 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 aquí discos música revistas de los 80 de cómic esto sí que algunos no sabéis ni que existe pero sí existe hay cómics había revistas de cómics especializadas en las que te hablaban no solamente de cómics y de autores sino que incluso hacían pequeños cortos era era otro mundo aún guardo algunos vinilos y algunos cds que me dolía tirarlos pero el resto de los 3 millones que tenía los he tirado ya pero no se podía en fin este es mi pequeño rincón espero que nos veamos en algún sitio en alguna mesa seguro que nos podemos ver y gracias